Buenas tardes. ¿Cuál es el menú de hoy, joven? Pato en fricassé. ¿Cómo está eso? Y como sabe. El ajocito por aquí. Eso dicen que está rico. Sí. Aprovecha, ahí tenemos a Eddie. Vamos a cabalgar. Bebé, saludos. Hola. Uy, mira para allá con los que ando. Los tres mosqueteros. Gozando. El hombre, mira. Mira, mira, mira. Mira, la vaquerita, mira. Besitos, besitos. Aquí. Tenemos a Alon. Directamente de Mayagüez. Al 100. Quebrada grande, ¿verdad? Pero adoptado el laja. Para adoptado el laja. Tiene el caballito de Mandy. Miren. Estamos en una montita en el día de hoy. En hormiguero. De nuestro amigo y hermano Visto Lacosta. El internacional. Mejor conocido como Mickey. ¿Cuál es el caballito de este papo? ¿Cuál es el caballito? ¿Cuál es? ¿No? Ok. Mira. Mira, mira. Tiene un hijito del canario mío. Mira, de los primeros. Yo creo que fue el primero. Saludos. Os quiero. Gozando. Gozando. Y aquí 40 de saludos gozando. Mira. Vamos a un grupito. Vamos a ver. Yo creo que hay como 40 personas. Gozando. Tenemos gente de las piedras. Aquí hay gente de las piedras. Mi pana él y Féle. Son buenos. Son bienvenidos siempre. Gente buena. Y que digas otra cosa. Mili. Jamás. Así que para allá vamos a montar. Te cojo como monigote. Le digo que todo es la nariz. Seguimos. Ale. Agrícola la fiebre. Cabo Rojo presente. Por el tiempo. El mejor precio indiscutible en el área oeste. Lo tengo ahí. Eso es así. Gracias. Te le meten a los costes. Cúlingo. Tenemos a Tito Pantoche. Alguésito. Siempre papá. No es tanto el que graba. Sino el que está grabando. Andamos en mi bebé. Rey. Mira. Estos poderosos. Estos poderosos. Venga ahí, Tito. El pito, el pito. Orlo, dímelo. En qué anda montado hoy. Tenemos a Eddie. Mira. 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 Qué belleza. Qué belleza. ¿Todo bien? Todo bien. Qué belleza animal. Yo te lo digo. Tú, dímelo. Estás flaco, ¿verdad? Precioso. La chica por aquí. Giovanni Seda. Agricola la fiebre. Corillo. Vamos a dar vida aérea. El hombre allí. Y para allá abajo sigue. ¿Qué es eso, Bordo? Bucanas, Bucanas. Ahí vienen. Bautizai. ¿Ya te lo veniste? Una brindada. Te lo recomiendo. Bucanas. Vamos allá. ¿Y la vieja bien? Coño, gracias a Dios. Amén. Amén. ¿Qué es lo que está bien? Él le quiere gratis siempre. Nos fuimos. Nos fuimos. Espere, espere. Quiero. Uy. Guau. Tango. Tango. ¡Está empezando! ¡Linda la pincito! ¡Uy, papi, hay ñasco en la casa, papá! ¡Uy! ¡Saludos, saludos! ¡Uy! ¡Pito Pantoche, mira! ¡Dios lo bendiga! ¡Mira! ¡Está él de vuelta, papá! ¡Uy, Erick! Tenemos al patrón allí en el cajito, poniéndose el cinturón. Visto la costa, el que organizó aquí, la cabalgata. Ya mismo va a decir unas palabritas. ¡Y circa! ¡Y circa! ¡Uy! ¡Más nada te voy a decir! ¡Los que mataste quedaron! ¡Siempre lo has dicho! ¡Patrón! Estamos en un grupito bien bueno, estamos alrededor de... ...algunas... ...cuarenta, cincuenta personas. ¡Abayo! ¡Bienvenido! ¡Oh! ¡Y! ¡Vamos para allá abajo, voy! ¡Uy! Tenemos a Pito, a Edgar y a su hijo. ¡Ello! ¡Cavioto! ¡Bravo! ¡Gol! 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 ¡Golando! 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 ¡Dale! 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 ¡Visitando! ¡Uy, Erick! ¡Visitándonos! ¡Dale! ¡Y el patrón siempre verá! ¡Más no te voy a decir! ¡Ay, dile! ¡Y vamos a coger la vallamos y lo vamos a partir! ¡Eh! ¡No! ¡Eh! Cabo Rojo presenta aquí el hombre, un grupo bueno Aquí tenemos el organizador de la monta, Pistola Costa, el Internacional Mere Dímelo Víctor A pesar de tanta lluvia, tanta cosa que es una bendición de Dios Amén Vino demasiado de gente Es bueno, eres querido entonces Eres querido, soy internacional Ah, esto ha sido siempre Yo soy la gente El original La gente apoya, de verdad Siempre, bueno Esto es lo bueno, es el humilde Este encuentro, este encuentro lo estoy jogando y mira que vale bueno el ponderado Vale bueno Bueno Yo estoy bien contento, estoy super feliz, estoy demasiado, de verdad, de contento Y le doy las gracias a todos por venir, de verdad, por venir y asistir Y apoyar cosas buenas Que esto es como un ambiente familiar Exacto, buenas amistades Y como la invitación decía, cabalgando con buenas amistades ¿Y quién viene ahí? ¿Quién viene ahí? ¿Quién viene ahí? El patrón El patrón, Napo Vélez El patrón Una persona humilde, demasiado de buena Pero esto es lo bueno, Miki, que es querido Miren, miren Miren, miren Miren, miren Tienes prendido el patrón Y ella cabalga conmigo, yo le enseñe de chiquita Y están en esta actividad tan bonita que hoy hemos realizado Que yo me la bendiga ¿Cómo vamos, Miki? Sí, vamos Bien Esto es para gustar, de verdad, el suero tiene la bendiga Y los demás Se quedaron Gozando Este es en familia, mi gente Gente buena, amistades Un gente de Piocaña, pa Visitándonos, mira Uy, ese como que yo lo conozco Papi, mira Es pintito Preciosa, no sé la tuya Pácale, que gustan los pintos, mira Esto es como algo internacional Papi, añasco Papi, papi, está plato, está lleno Mira Caballito Dijo que venía y después que llegó No coge la lluvia de nuevo Pero eso es una bendición Que lindo te ves ahí Como dibuja Te vamos a Papo y al frente Mi hermano Papo Dios te bendiga Papito Esa es mamá de un potrito Que yo creo que fue el primero que le sacamos A todopoderoso Tiene, pues más o menos tiene el canario también Y esta es una persona extraordinaria Sobrino de Long Pero es que es bueno de verdad Lamentablemente las cabalgatas de Salinas Pues ya no podemos cabergar Porque hay una ordenanza que no se puede cabergar Pero que buena era, ¿verdad eres? Uy Tenemos la chica ahí La presencia femenina El corillo Miquima El organizador Que le debemos que estemos presentes hoy Mira Uy Esa es a ñaco papi Mira Yello Vi a Yello por allí Está por ahí Todo sonrisa Dímelo papito ¿Cómo tú estás? Kelly de pelea Uy de pelea Disfrutando con el coche 30 segundos Esperala Eso es lo que dura la pelea 30 segundos y cogelo Uy Mira, mira Visita pletón Mira Más no te voy a decir Cabrón Creo que esta es la pintita de Wicked Uy Agricola la fiebre Presente ¿Cuál es el número de allí? 787-613-0715 Para servirle Uy La mejor agrícola en el área oeste Papá Los mejores precios No hay más nada que decir Si hay un guapo Que juegue billar Va a tener que jugar conmigo Ya mismo ya Si, si, si La resta de los Javillos Vamos con Wicked Uy Es que el montador de la vieja guardia Sabe que anda aquí Eran las cajeras en el hoyo O eran en el vertedero O eran aquí De los Javillos Pa' aquel tiempo Yo era de los de Javos Pegados Llevamos a Circa El que no vino Se quedó fuera Tenemos a Víctor El organizador Que fue el que dijo Vamos a hacer esta monta Para amistades Y dijo Mira como viene Mira como viene Mira como viene Echerón Y dijo Vamos a hacer esta montita Con buenas amistades Vamos a divertirnos Y se dio Y se dio Y Dios nos mandó Un poquito de agua Pero es bendición Una bendición Una bendición de Dios Exacto Hay que ser agradecido siempre Aquí llevamos el nene Que su señora está montando Mira y él va Mira Dime los muñecos Dime los muñecos Dime los muñecos Super Gozando Estamos gozando Estamos gozando Estamos gozando Dime los muñecos De los dos Mira Pajo rojo Mira Puesto real Mira Gente buena Compartiendo con Miki gozando como va este caballito a todos los que hayan hablado esto es una bendición sí porque es una bendición no podemos ir en contra de la naturaleza exacto y el primo que pasó que no vino está por allá por los new york esto es el hoyo no es donde el hoyo sector del hoyo hormiguero pero más arriba es la si no es la primera una de las más antiguas plazas de caballos en todo puerto rico que era la palabra que era de pib y para vivir a pendientes todita habían de pastrami y de viste estamos gozando verdad estamos en el sector del hoyo en familia muy presente saludo la vaquerita santo luis su hija no las botes el hombre una medalla esto es una saludito aquí a los muchachos de cabo rojo todos de cabo rojo de allá para acá todos todos son de cabo rojo de cabo rojo puerto real la 22 criados papi este caballito era del gordo bueno y lo tiene mi hermano papín añaco y lo puso a gozar de corazón mi mejor caballo pero no es maldito me dio una porquería más nada voy a decir estoy grabado y voy a leer pausadamente content nos invitó a correr la cuesta más alta de añaco donde la llevo a rusia o eso oveja la llevo a rusia del paseaba por ahí como una gavirada él la lleva a reforzar ya y yo le digo papi te veo una jorrita y le puse el 3 el caballo y le puse el 3 el caballo allá arriba me dijo ese caballo es mío no es quien lo pague aquí ese caballo es mío y me dijo esto es mío tómalo todo lo tiene mira está gozándolo es verdad es verdad que le pasó me llevó me llevó allá a la cuesta le dije un mami y me dijo y cayó mi otra cosa los dos son mis hermanos me dio me dio me dio me dio me dio te voy a decir algo te voy a decir algo peleemos discutimos somos hermanos siempre llegamos allí me arreo siete mil yo tomo siete mil vamos a hacer chachos siete mil pesos por un caballo no me joda que tiene esa era para el tiempo que el gordo montaba mira que pensante lloró pero ahora anda ahora anda y la anda con el compa playita mira el compa el compa paseando paseando que es bueno bueno mi gente nos cayó la noche vamos en la ruta plan B porque pensamos en cruzar el río dos negocios pero seguimos estamos gozando con gente gozando 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 y esa frase es nuestro amigo Quintana eso está patentizado patentizado gozando como hoy tiene nuestro amigo que Dios nos bendiga los favorezques toda la vida y que siempre le llamo por el buen camino a todos nosotros amén amén y mi amigo justo por siempre la salud es primero que nada yo te quiero ver a lo que que y 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 Gracias por ver el video.